Es noticia Un encuentro con empresarios y presidentes de los distintos sectores económicos de Carabobo se llevó a cabo el pasado viernes en compañía del presidente Juan Guaidó. El mandatario destacó un punto importante con los representantes. En mi caso ya tengo perdigones alojados en el cuerpo de las más recientes del 2017. No, bueno, vamos a ir a esto votando. Bueno, en el 2015 elegimos mayoritariamente el parlamento. En el 2017 fuimos a unas regionales. No, quedé con la intervención. ¿Quién? No, te diré alguno. No votando. Como hicimos en el este de mayo del 2018 o como acabamos de hacer. El 6 de diciembre del 2012. La primera vez en la historia, lo decíamos hace rato antes de venir para acá, que un dictador en ejercicio, usurpando funciones, está señalado a la vez por narcotráfico y terrorismo, como lo está Maduro, tiene 15 millones de recompensas, tiene su nombre, punto. Y veamos la línea en la que está. Solamente por encima de él está Bin Laden y el actual líder de la CAE. ¡Gracias! ¡Gracias!